¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Se sienta la espalda recta. Cuidado, saca la cola. Quierrate más. Quierate como cuando te tomas fotos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, intensa! ¡Toma! ¡Acuerden del toma! ¡Toma! 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 ¡Alguien es ese cagosto! ¡Toma! 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 ¡Ay, eres ese cagosto! ¡Suscríbete! 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 ¡Izquierda! ¡Sí! ¡La derecha! ¡Izquierda! ¡Suscríbete! ¡Ahora sí de verdad ya! ¡Con fuerza! ¡Suscríbete! ¡Y la voy a... ¡Uh! ¡Así de concentrarte pues! Buenas noches 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 ¡Gracias! 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 ¡Hulz de caldo, ¡Hulz de caldo! ¡Hulz de caldo ¡Merecha! ¡ISあー de caldo! ¡Intervenir ¡Shulz de caldo izquierda! ¡Cantando robo, un PEREל! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Ve revela! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Él es Guillermo Ramírez! 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 ¡Ahora sí saltar! ¡Él es Guillermo Ramírez! 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 ¡HORRIBLE! 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 El gato volador, el gato volador, el gato volador, otro gato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sácame el capote! ¡Sácame la ayuda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!